¿Sabías que el guión de Tirano Banderas está escrito por Rafael Azcona? ¡Santos Banderas! ¡Entrégate a las fuerzas revolucionarias! Rafael Azcona fue uno de los más importantes guionistas de nuestro país, ganador de siete premios Goya a lo largo de su carrera. ¡Fuego! El Verdugo, Ay Carmela, La Niña de tus ojos y otros muchos éxitos del cine español llevan su firma. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!